Hay como dos versiones de la realidad que cada vez son más distintas y cada vez hacen como más difícil que haya una solución pactada. Mucha gente en Cataluña, más del 80% de la gente en Cataluña dice que la solución es un referéndum pactado, un referéndum legal, lo que ayer no se pudo hacer. Entonces cuando un 80% de la población, incluso no independentistas, dicen que la solución es un referéndum pactado, yo creo que hay que conseguir llegar a esta solución. Gracias.